...fracción 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, vengo hoy a esta tribuna a presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relativo a la minuta enviada por la Cámara de Senadores. El objetivo de esta minuta consiste en prevenir el uso indebido de las armas y salvaguardar la seguridad pública, para lo cual se propone actualizar las sanciones pecunarias establecidas para las faltas administrativas y los tipos penales previstos en dicha ley. Es importante señalar que la ley encargada de regular la tenencia de armas de fuego data del año de 1972, época en la que las dinámicas delictivas eran distintas a la que actualmente observamos, situación que se refleja en los tipos penales y las sanciones contenidas en esta. Por otra parte, la amplia disponibilidad de armas de fuego entre la población se asocia al incremento del crimen común y de la delincuencia organizada, por lo que el tráfico de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto para las instituciones de orden y seguridad. Existe evidencia de que la propagación de armas tiene un impacto negativo en la seguridad, en los derechos humanos y sociales y, por supuesto, en la vida de las personas, sobre todo en zonas con elevados niveles de criminalidad y de violencia. Derivado de lo anterior, la minuta remitida por la Cámara de Senadores modifica los montos de las multas, oscilando entre 50 y 720 días de sanción, las cuales, en su caso, se aplican de forma adicional a la pena de prisión prevista para los ilícitos descritos en la ley, con penas de prisión que oscilan entre los tres meses y hasta los 30 años. Sin embargo, esta dictaminadora considera pertinente modificar los montos propuestos, formulando sanciones con penas mínimas de 30 días y no de 50, como propone la colegisladora. Esto para los delitos de menor peligro para la sociedad o las faltas administrativas. En el caso opuesto, esta comisión propone converger con la minuta respecto a la sanción máxima ordinaria de 720 días de multa que se impondrá para los delitos graves. En este orden de ideas, no se pretende lograr un esquema integral de sanciones pecunarias, graduadas proporcionalmente, conforme al grado de peligro que representan las conductas tipificadas como faltas o delitos. En efecto, los incrementos de las multas deben cumplir con los principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad, bajo la premisa de que deberán revestir ciertas características que la hagan funcional y justifiquen su existencia. No causa el mismo daño a la seguridad pública la omisión de notificar a Sedena la posesión de un arma de bajo calibre que portar sin permiso correspondiente armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, al aprobarse el dictamen con las modificaciones propuestas por la Comisión de la Defensa Nacional, se contribuye a fortalecer el ordenamiento vigente y, en consecuencia, la seguridad pública, la paz social, sin dejar de sensibilizar a la población sobre la importante necesidad de mantener la armonía en el desarrollo de las actividades de la sociedad mexicana. Por lo anterior, en la Comisión de la Defensa Nacional, decidimos aprobar este dictamen a fin de que las faltas administrativas y los delitos contenidos en esta sean sancionados bajo un esquema general de multas graduadas proporcionalmente, conforme al grado de peligro que representan las conductas tipificadas como faltas o delitos. Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional someten a su consideración el presente dictamen solicitándole su voto aprobatorio, ya que con el mismo se cumple con el fin de fortalecer el ordenamiento vigente para que, de esta manera, se salveguarde la seguridad pública del país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Esta discusión, el dictamen, tiene la palabra...